Andas diciéndome al cuento que me quisieras matar Será besos vida mía hablando más por hablar Tus amigos a mí me dicen que no me puedes ni ver Esa rabia que me tiene no la puedo comprender Porque cuando yo te beso tú a mí me besas también Tus amigos a mí me dicen que no me puedes ni ver Esa rabia que me tiene no la puedo comprender Porque cuando yo te beso tú a mí me besas también Que me odio lo dijiste, no sufrí y no fue por ti Otras personas me han dicho que has preguntado por mí Si tú sos tu buena bala seguro me mataría Porque tú mirarme dicen cosas que nunca dirías Odio y amor te confunden, ten cuidado vida mía Si tú sos tu buena bala seguro me mataría Porque tú mirarme dicen cosas que nunca dirías Odio y amor te confunden, ten cuidado vida mía